En el siguiente problema lo que podemos hacer es sacar un mínimo con un múltiplo, que en este caso debería ser 6, 6 entre 2 es 3, por 1 es 3, más 6 entre 3 es 2, por 1 es 2, 6 entre 6 es 1, por 1 es 1. O sea, ¿cuánto debería quedarme acá? 6 sextos, pero 6 sextos es igual a 1. En el siguiente tú sabes que acá multiplica, o sea sería 5 por 2, y ese resultado va a tener que restar con el 1, por lo cual me quedaría 9 quintos. En el siguiente le puedo sacar tercia 1, tercia 3, séptima 1, séptima 2, o sea, ¿cuánto me está quedando? 2 tercios. En el siguiente problema mantenemos el menos 1 medio, pero recuerda que la división lo cambia por la multiplicación y la fracción de al lado pues cambia, ¿no? Ahí está. O sea que en este caso ¿cuánto me quedaría? Menos 5 sextos. Pero recuerda que a mí me están pidiendo la multiplicación de cada uno de ellos, ¿no? Entonces ¿qué tengo? 1, 9 quintos, por 2 tercios, por menos 5 sextos. Quinta, 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 se simplifica. 9 por 2, 18, 3 por 6, 18, pero recuerda que te queda el negativo. Con lo cual tu respuesta debería ser dadito que es la...